El que te predique, el que te acerque a Dios. El que te guíe, el que te acerque a Dios. Aba, Shanda, la vasalla. Mira a los líderes, mira el país, mira a las naciones. Proclamo la paz sobre Israel, la bendición, la cobertura, la libertad en el nombre de Jesús, tierra santa y bendita, Sion. Proclamo la chalón sobre Israel. Te pido, Señor, en esta hora, tu mando sobre tu pueblo y sobre todas las naciones. Mira la isla del Cordero, mira Puerto Rico, mira los hermanos de República Dominicana, México, España, Venezuela, Panamá, Honduras, Guatemala y diferentes países, Padre. De toda lengua, tribu y país, aun los que yo no he mencionado, hermano, no se me ponga celoso. De cada país, Estados Unidos, de todas las naciones, de todo territorio, pueblo, provincia, de todas las naciones, los continentes, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya, en tus manos pongo, Padre. En tus manos pongo cada territorio, cada país, cada nación, Padre. Te pido la paz, te pido la paz en vuestra vida. Porque si tenemos paz, Padre, podemos movernos en paz y llevar a otros a que reciban la paz de Cristo. Esa paz que el mundo no lo da, por más que usted ore por la paz del mundo, la paz que da Dios no la da este mundo. Es necesario que Dios habite en el corazón de los hombres para que la paz podamos tenerla. Aleluya. Gracias, Padre. Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda oración, con oración, ruego, presenten sus peticiones. ¿Cómo nos vamos a presentar? A Dios, dándole gracias o con quejas avanza, con las quejas. Ay, vengo aquí, me duele acá, estoy allá, no voy a hacer nada. Ay, pastor, no puedo cantar porque no sé cantar. Ay, pastor, no voy a hacer nada porque es que me gusta estar en la banca sentada comiendo silla. Ay, no, yo no voy a dar comida a los pobres. Ay, no, pero quiero todas las peticiones. Y eso trae estancamiento. Más la palabra produce un despertar. Mateo 5, 9. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Los que trabajan por la paz. Los que están diciendo, voy a llevar las buenas nuevas. Voy a llevar el mensaje profético en este tiempo. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Que en Él hay esperanza. Que el que viene a Él, Él no lo menosprecia. No te va a desechar con un corazón con Cristo humillado. Aunque usted diga, estoy borracho, estoy endrogada. Venga tal como Él quiere que le testifique cómo llegó mi madre a los pies de Cristo. Mi madre, Dios la tocó. Aleluya. Donde se encontraba, ella lo testificaba. Bendito Dios. Mi madre era una mujer alcohólica y fumaba demasiado. Bendito Dios. Aleluya. Y ella llegó a los pies de Cristo con una borrachera. Así llegó. Aleluya. Y allí Dios hizo lo que tuvo que hacer con ella. Aleba, chama, que bastalla. Dios lo hace, hermano. Si Dios lo hizo con ella. Si Dios lo hace con usted. Si Dios sigue haciendo con muchas personas. Lo que falta es que nosotros tengamos fe. En este tiempo se ha perdido la fe. Porque los hombres están poniendo la mirada en los hombres. Ponga la mirada en el Salvador. En Él. Hay vida eterna. Vas a vaya. Vas a la vaquiva. Vas a allá. Oh, Padre, confiamos en Ti. Y clamamos a Ti. Ayúdanos a tener una vida consagrada. Una vida devocional llena del Espíritu. Llena a los padres con Espíritu Santo y fuego. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Liberta a los cautivos. Sálva a los descarriados. Mira a los que están cogiendo a las clases para bautismo. Para ser sumergidos a la agua. Los que están, aleluya. Que van a comenzar a tomar parte en los templos. Los que van a comenzar a predicar. Los que tú vas a comenzar a utilizar en este tiempo. Porque yo sé, Abba, aquí, Baxanda. Que este es un tiempo profético. Que este es un tiempo de milagro. Que este es el tiempo donde vamos a ver un avivamiento, cosechas de alma. Y que Dios va a levantar a los niños, a jóvenes, ancianos, llenos del poder. Profetizando, hablando en lengua, con manifestación, con señales, con prodigios. En estos días, hace varias semanas, yo no lo testifiqué. Pero yo me veía en una dimensión diferente. Y yo me veía, aleluya, en una gloria que yo no había visto. Aleluya. Bendito Dios. Y mire que yo viste escenarios poderosos. Pero yo no sé qué me pasaba a mí. Yo veía como un remolino. Como un remolino. Abastalla. Y yo veía muchos milagros. Muchos milagros. Muchas señales. Muchas cosas. Y yo no lo había testificado. No se crea que todo lo que a mí me da Dios, yo lo doy a Abastalla. Pero este es el momento. Hoy Dios puso la palabra. Que está ya Abastalla. Y desde que el Señor me dio eso, ha habido hasta que le Abastalla. Ha habido hasta que le ha enviado enviaciones. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quiere detener lo que Dios tiene para usted y para mí. No se detenga. Usted no se ve que yo tengo un lema con usted. No se detenga, hermano. No se detenga, hermano. No se detenga, hermano. Porque si te detienes, paraliza lo que Dios quiere hacer contigo. Olvídate de lo que tú ves en el mundo natural. Lo que Dios ha diseñado para tu vida es grande y poderoso. Eba, Sama, Leba, Saya. Y tu Abashama, Kanda, Leba, Saya. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. En fin, hermano, alégrense en busca en su restauración. Hagan caso a la exhortación. Hagan caso a la exhortación. Sean uno mismo sentir. Vivan en paz. Y el Dios de amor, de paz, estará con ustedes. Queremos que la paz de Dios esté con vosotros. Lo primero hay que quitar el dedo señalador, la guerra que tenemos, la división en los pleitos y todo lo que mire no desconecta a la presencia de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué las tinieblas están unidas y el pueblo de Dios está dividido por dogma de hombres? Que si tú te pones arete, que si tú no te pones arete, que si el hombre tiene barba, que si el hombre no tiene barba, miren, la gente está perdiendo el tiempo en tonterías y no se está enfocando. Que mientras el pueblo siga dividido, las tinieblas están haciendo fiestas y las armas se están perdiendo dentro de los templos. Muchos se están yendo, pero sin salvación, porque están con una vida doble. Porque están con una vida doble. Y díganmelo de afuera. Porque hay líderes cobardes que no le enseñan al pueblo. Así demanda Dios. Dios demanda santificación y consagración. No, no, no. Que me den las ofrendas, las semillas, el tiempo y los pactos que ellos hacen. No, no, no. Dios es el que pasta con el hombre. Sal de esas falsas enseñanzas. Vuelvete a Dios y a la Escritura. Busca un lugar donde recibas palabras de Dios. Y levántate con poder. Y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Hay gente que se está muriendo dentro de los templos. Y están esqueléticos. Parecen cadáveres. Y Dios quiere levantar a Bashama. ¿Qué dará Bashaya? Uta Yarebe Beseya. No te dejes morir, hermano. No te dejes morir. Y no dejes morir a tu familia. Porque cuando ellos caminan contigo. Conforme a lo que tú estés recibiendo. Ellos están escuchando. Eva, Bashama. Cuídese de la doctrina de demonios. Cuídese de doctrina de hombres. Cuídese de la contienda que hoy en día está. Que si te pintaste la boca. Que si no te pintaste. Eva, Bashama. Le vas a ella. Como la gente pierde el tiempo. Y no están enfocados. Mire, yo lo que veo es la luz. La luz. La luz de Cristo. En esa persona. Uu. Shama, llama. Sole, Beseya. Por eso es que la gente se está secando. Porque muchos están viviendo de apariencia. Para ser aceptados. Me he visto así. Me comporto así. Hablo así. Aleluya. Hay gente que no me soporta. Hay gente que aún no quiere a uno. ¿Por qué tienes que decir Shalom? ¿Por qué tienes que llamar Yeshua? ¿Por qué lo dices así? Abba, Shaya. Mire, yo no me muevo como el hombre quiera manejarme. Yo me muevo conforme Dios me quiera dirigir a la vasalla. Uh, Share, vaquí, al esta maya mansoja. La gente le molesta. Pero usted sabe qué. Sé usted en el Señor. Muévase bajo la guianza del Señor. Escucha la palabra. Muévase bajo la guianza de Dios. Porque cuando Dios te aprueba. Escucha bien y lo puedes apuntar en tu libretita. Cuando Dios te aprueba. No hay hombre que te detenga. Shama le vaquí, basanda. Cuando Dios te aprueba. No hay hombre que te detenga. Porque usted no lo llamó hombre. A usted lo llamó Dios. Y cuando usted la ungen. El diablo le molesta. He vasalla. Porque carga junción. Porque porta gloria. Abba, que vasalla. Cuando Dios te aprueba. Él te capacita para la convulsión. Él te va a capacitar. No es el hombre. Él va a camamachanda, la vasalla. Dios te va a enviar. Dios te va a capacitar. Y Dios te va a decir. Este es mi tiempo donde te voy a exhibir. Y vas a fluir. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Donde vas a poner las manos sobre los enfermos. Y vas a ver las sanidades. Donde vas a ver los milagros. Los prodigios. Eso es lo que tú quieres. Lo vas a ver. Y ese avivamiento viene. Pero mire. Para estar así. Hay que estar conectado bajo la gloria. Bajo la gloria. Bajo la dimensión. Aleluya. Pero hay que pagar un precio. Y tienes que prepararte. Porque viene persecución. Tienes que prepararte. Porque vienen los enviados. Viene la envidia. Vienen las marionetas. Mire. Yo no puedo entender. Aleluya. Que en pleno servicio. La gente esté desconectada. De la presencia del Señor. Porque cuando usted va a un propósito. A un lugar donde se está alabando a Dios. Es alabar a Dios. Y a recibir. Y a darle la mejor ofrenda. Aba. Aba. Oh que lindo es el Señor. Número capítulo 6. Verso 24. Verso 26. El Señor te bendiga y te guarde. Ay. El Señor te bendiga. El Señor es el que bendice. Hoy la gente dice. Te bendigo. El Señor Hashem es el que me bendice. Ay. Él es el que nos mira con agrado. Con misericordia. Puede ser que el hombre diga. Ay esa. Ay ese. Pero déjame decirle. Que cuando usted le hacen así. Gózate y alaba. Porque los vil y menospreciados. Son los que Dios elige. Y avergüenza aquellos. Que están muy altivos. Que están muy soberbios. Que se creen que la oposición. Y lo que tienen. Aba. Sabaya los eleva. No, no, no. Dios escoge aquello. Que usted dice. Ay no. Ay no me gusta como habla. Ay no me gusta. Aba. Sabá. Uf. Sabaya. A ti no te tiene que gustar lo que diga la gente. A ti lo que te tiene que gustar. Que Dios dice de ti. Que la presencia de Dios te respalde. Si tu presencia va conmigo. Yo marcho. ¿Qué representa la vara simbólicamente? Uf. Sabaya. Aba. Sabá. Sabaya. La vara representa la autoridad. Toma la autoridad que Dios te dio. Y deje de estar poniendo la mirada en los hombres. Que por eso muchos creyentes se están muriendo dentro de las congregaciones. ¿Y quién los levanta si sus propios líderes están más apagados que un bombillo? Shama. Levasaya. Levasía. Masaya. Salmo 29. Verso 11. El Señor fortalezca a su pueblo. El Señor te bendiga. A su pueblo. Con la paz. La bendición del Señor produce paz. La bendición de Dios produce paz. Lo que Dios nos da produce paz. Que Dios nos da. La paz que este mundo no nos da. Este mundo busca placeres pasajeros. Ay, déjame alimentarme esto. Déjame hacer esto. Déjame hacer lo otro. Ay, yo no sé. Yo no sé si tú anhelas. Pero cuando uno tiene experiencia con el cielo, como yo las he tenido, que han sido varias, y a profundidad, y Dios me ha llevado, porque el cielo no es como la gente dice, es un cantito allí y ya, y tú bajas ahí. No, no, no. No, no. Esto no va a pasar. Ya mire este pasaje que tenemos que luchar. y el diablo nos quiere quitarle ese pasaje, ¿sabe? como él sabe que no tiene esa ganancia que nosotros vamos a tener usted sabe que es estar, aleluya, viendo la gloria de Dios allá arriba aleluya, mire, si aquí en la tierra, con este cuerpo que no es celestial, pero habita la presencia del Espíritu Santo y por eso es que recibimos tanto si eso pasa aquí en la tierra que tenemos unas experiencias que usted dice ¡guau! como esto marca mi vida imagínense estar cara a cara con el amado yo no sé usted, pero yo tengo mis metas allá arriba yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios que aquí en la tierra tenemos una función pero allá arriba también tenemos otra filipenses capítulo 4 verso 9 pongan en práctica lo que de mí han aprendido y han recibido y oído y lo que han visto en mí y Dios de paz estará con ustedes Él ha prometido estar con nosotros oh gloria a Dios Romano 8 6 la mentalidad pecaminosa es muerte usted está escuchando mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz lo que da el Espíritu es vida y paz oh Padre gracias gloríficate Señor sigue trayendo nuestras vidas sigue trabajando en el temperamento en el carácter, en las capacidades en las limitaciones, en las debilidades en los proyectos oh las peticiones, en los dones en la madurez, en el avance en los ministerios, en las metas en los que predican en la radio en las televisores, en las diferentes plataformas en los ministerios, en las misiones en el campo misionero especialmente el campo misionero de Haití que está siendo violentado te pido por los misioneros en Haití te pido por los hermanos haitianos que están sirviéndote en espíritu y en verdad los que han salido del cautiverio y se han entregado por completo a ti Señor te pido por los hermanos que han desechado la oscuridad y se han muerto aquí de corazón allí en África también Señor te pido por todas las naciones te pido por la viuda por el huérfano por el pobre los presos Señor las presas los confinados las familias de confinados para que reciban fortaleza los que están siendo inocentes y están allí bajo rejas pagando una condena que no han cometido exhibe a la luz saca la luz mire ese muchacho aleluya que ha salido por las noticias y ha dicho que es inocente y ha pedido y se ha exhibido que hay pruebas que dice que no es culpable pero aún así se le quiere achacar Padre manifiesta tu poder en el nombre de Jesús tú eres Dios de justicia tú eres Dios que repara tú eres Dios que avergüenza tú eres Dios que calla y enmudece el tiempo el tiempo